Nada más llegar al desierto, llega un testigo de Kamael a intentar meternos a su secta, le decimos que nuestra diosa es la princesita y nos sigue molestando de a huevo, luego nos intentan colar un test de que tipo de pan eres y robar tus datos privados con los términos y condiciones, declinamos la oferta porque somos inteligentes, pero nos acosa igual que el otro, intentamos correr de estas religiones que en realidad son sectas por sus patrones y comportamientos, como toda buena secta nos convencen a base de golpes, atropellamientos, apuñaladas, robo de posesiones y un secuestro, despertamos en una rara prisión junto a un tipo bien mamadísimo, le preguntamos como escapar y que estamos dispuestos a hacer lo que sea para ser libres, a lo que decide ayudarnos. El guardia va en nuestra ayuda, pero el mamado le pega tan duro que explota, como nos da miedo le decimos amablemente que pudo avisarnos, un método cuestionable pero con buenos resultados, así que nos escapamos con toda la gente que podemos, en el camino un prisionero nos pide un plátano a cambio de un tesoro, se lo damos y nos da una maldita roca, descansamos junto a una fogata y hablamos del pasado del mercenario, vivía su vida al límite y un día estuvo a punto de morir, pero una niña le salvó la vida y le dio un arco de redemisión para ser un personaje bien desarrollado, por alguna razón muy conveniente un tipo nos cambia la roca por una pala, y otro nos cambia una pala a cambio de un pasaporte, se lo damos al guardia que lo perdió y nos regala su uniforme para poder escapar, en la salida nos detienen preguntando a donde llevo los prisioneros, no sabemos que responder pero algo tenemos que hacer. Como puede que nos vuelvan a encerrar, nos desquitamos de la madriza que nos metió, creen que somos hermanos de fe y nos dejan ir y de paso se bujea el aspecto del caballero, y vamos a ayudar al mercenario a salvar a la niña de las sectas, pues tienden a ser pedos, nos topamos al líder de la secta y abusa de su poder, de paso enseña sus esclavos entre los cuales se encuentra la niña, el mercenario se aguanta las ganas de golpearlo, seguro espera el momento adecuado, así que vamos a perseguirlos con todas nuestras fuerzas, pero ni con eso aguantamos la tentación de que lean nuestra fortuna, nos presagia mala suerte y nos tiran más plátanos que en el Mario Kart, así que le pedimos que nos lance un hechizo que nos quite la mala suerte, ya sin la maldición una persona que muy amablemente vio todo dijo que nos estafó, es decir se quedó mirando como nos estafaban en lugar de detener a la estafadora o avisarnos, así que cambiamos de objetivo bien emperrados a matarla, de camino encontramos a otros sectarios que nos quieren hacer su dios, ahora si estamos de acuerdo con una secta, pero entre ellos se encuentra nuestra jefa, del susto la saludamos con respeto, se asusta y dice que no somos el elegido, algo raro pasa así que decidimos seguirla, son atrapados por una criatura, los salvamos pero ahora nosotros somos víctimas, a lo que la capitana cuestiona su existencia, empieza a recordar su pasado y empieza a brillar mientras suena el opening, jefe, siga y mire la luz de arriba, muérdase un poco para ir acostumbrándose, así que nos salva con un power up y se une al equipo, recordamos que debemos eliminar una secta así que encontramos al mercenario torturando sectarios, se le escapa uno así que lo vamos a seguir, cree que se nos puede escapar pero por burlarse se tropieza con un plátano y lo capturamos, procedemos a darle la paliza de su vida, nos da información a cambio de su vida, a lo que vemos otro ser con el mismo nivel de maldad que nosotros, pues lo mata igual y nos deja hacer lo que quiera con los prisioneros. Como es muy fea, la sustituimos con una rebanada de pastel. Volvemos a ver a la doña feminista, confunde nuestros actos violentos con amor hacia ella, pero llega un héroe sin nombre a salvarnos, a escondidas escuchamos que un padre de familia consiguió un pasaporte, así poder pasar al paraíso y darle una mejor vida a su familia, pierden el pase que encontramos de casualidad, pero como somos del futuro sabemos que si se los regresamos morirán los padres, así que pasamos nosotros y matamos a unos sectarios. De paso encontramos a la estafadora, demostramos ante el público sus estafas, cuando está a punto de ser arrestada muestra su verdadera identidad, la cual es un personaje jugable, esperemos que no se den cuenta de que le aclararon la piel y los funen por eso, casi llegando vemos a nuestro compa masacrando al séquito, hacemos surfeo amistoso en la arena sin fines malévolos, nos abrimos camino hasta el líder a base de madrazos sin casi importar que tenga a la niña como rehén, lo cual nos hace pensar. Cuando pudo salvar a la niña apenas y tenía guardias, es decir, esperó a que junte todo su ejército para matarlos a todos, lo ayudamos con una moto tuneada, el líder explota y el mercenario pregunta a donde vamos, le decimos que a una granja para redimir nuestros actos, decide acompañarnos, pues aún le falta ese arco de desarrollo. ¡Suscríbete al caja! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.